Vale, ya está, ahora sí, perdonad. Bueno, volvemos al sitio antiguo, más que nada porque tengo aquí como chorro cientos libros, entonces, eso. Esto es básicamente, bueno, perdón, vuelvo a comenzar. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos, hoy estamos aquí en un vídeo, hoy es vídeo de Sant Jordi, diré Sant Jordi, me niego a decir otro nombre, y nada, pues vengo a hacer una recomendación de libros, estamos aquí porque necesitaba la mesa para apoyar la cantidad importante de libros que hay, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a empezar con filosofía, luego vamos a ir a literatura, teatro y por último poesía, voy a intentar poner timestamps de estas, estampas de tiempo de cada sección, por si queréis solo, yo que sé, libros de literatura o libros de estética o libros de filosofía y libros de poesía, lo que os plazca. He querido traer muchos libros para que, bueno, encontréis vuestro autorregalo o el regalo ideal para quien desees. Por cierto, regalad un libro y una rosa de las dos cosas, sea quien sea. Entonces, vamos a empezar con la literatura mismo. Entonces, tengo un repertorio un poco extraño, pero bueno, vamos con ello. Empezamos con, lo visteis por mis historias de Instagram, estoy hablando de Liperion, es un libro absolutamente fascinante, escrito de una manera bellísima y Holderlin pertenece del siglo XIX alemán, junto a la tríada, me gusta llamarles tríada de manera metairónica, podríamos decir, con Hegel y con Schelling. Era el filósofo que se volvió poeta, se volvió loco, y esta es quizás una de sus obras más increíbles. Es una obra que está escrita de una belleza singularísima. Yo he leído aquí unas declamas de amor que no había leído, también es cierto que no estoy muy metido dentro del mundo de la literatura romántica, pero aún así creo que vale la pena leer este libro para entender cómo se puede usar una naturaleza y cómo hacer una prosa extremadamente poética y bella. Eso para empezar. Luego, este libro lo he recomendado ya en el otro vídeo, creo, entonces tampoco voy a entrar mucho, Indigno es ser humano, de Osamu Dazai, escritor japonés, un libro duro, un libro muy existencialista, podríamos decir, muy duro, a mí me dejó muy tocado, me quedé un poco así, un poco zumbado un par de días como muy obsesivo y tal, pero que está escrito de una manera bellísima, es una persona que tiene como una incompatibilidad, una disonancia absoluta entre quién es y lo que comunica a los demás y cómo es con los demás. Un libro muy bien escrito, la verdad. Fue el último libro que escribió antes de suicidarse, el autor tenía varios intentos de suicidio fallidos cuando redactó este libro, bueno, muy heavy pero muy interesante. Luego, vamos con Camus, con Camí. También lo he recomendado muchas veces, así que iré rápido. Si queréis una novela más pura, más larga, más al puro estilo es El primer hombre. Yo recomiendo este libro por eso, leerlo solo si ya habéis leído a Camus, porque es la historia de su infancia, ficticia evidentemente, pero es como esta ficción biográfica, pero recomiendo leerlo tan solo si ya lo habéis leído, si ya habéis leído a Camus y especialmente si habéis leído El revés y el derecho, que es mi obra favorita de Camus. Son nada, unas cuantas páginas y yo creo que esto es realmente El revés y el derecho hecho novela, ¿de acuerdo? Entonces recomiendo leer este libro tan solo si ya habéis leído bastante a Camí, que como podéis ver los libros son muy cortitos, son de 140 páginas, 150 páginas, 120 y valen mucho la pena. Tenéis aquí el revés y el derecho, que es de lo primero que escribe, tiene tan solo veintipocos años y son como historias sueltas que a mí es lo que más me gusta de Camí. Creo que es un libro que no se le suele dar la importancia que tiene y creo que es de lo mejorcito que he leído en toda mi vida. Y luego tenemos A la caída, de Camí también. Es una novela que también se lee, esta la he recomendado mucho, son 110 páginas para toda la gente que tenga ahí el horror a los libros grandes. Se lee en un plis plas, se lee en una tarde, dos quizás, tres días, se puede leer perfectamente. Y es un libro que tiene un estilo muy peculiar, unas reflexiones muy punzantes, muy interesantes, muy al estilo Camí, ya lo conocéis. Entonces, este libro es todo un diálogo donde solo lees a una persona. Bien, ¿qué más? Milan Kundera, como ya recomendé la insoportable edad del ser y le he recomendado a Adnausea este libro, no voy a decir nada. Si queréis esto, tengo un vídeo de recomendaciones, también hablo de él. He hablado de él varias veces, pero me parece un libro espectacular y todo el mundo que le he recomendado y se lo ha leído le ha encantado. Entonces, creo que no puede fallar. Entonces, si habéis leído a Milan Kundera, recomiendo el libro de los amores ridículos. Este libro de Kundera está escrito antes de la invasión de Praga, por lo tanto, tiene un tono mucho más feliz, quizás, el tono más feliz de la vida Kundera tiene un tono mucho más alegre. Y en este caso, el de los amores ridículos son relatos, varios relatos, divididos entre ellos, aunque hay una relación teórica, sobre lo que viene a ser la atracción, más que quizás el amor como tal, que también, pero sobre todo la atracción, el proceso de ligar, el proceso de atracción hacia otra persona. Y para mí hay uno que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde estás? Es que hay una historia que a mí me encantó, de entre dos amigos que entienden el ligar como el fin y no como un medio para llegar a algo más. No sé, es una cosa muy loca, pero creo que es un libro como muy sagaz. Evidentemente, estos también los he recomendado ya. De George Orwell, gente que si no está metida muy en leer, yo recomendaría leer a Camus, creo que se puede leer perfectamente, creo que Milan Kundera se puede leer perfectamente, pero si os da un poco más de miedo, creo que Orwell, creo que todo el mundo ya se ha hablado de él, no os voy a pegar la chapa con Orwell, creo que... Bueno, 1984 es un best-seller, es un libraza, hay muchísima gente que se ha enganchado al mundo de los libros por este libro, yo incluido. Fue el libro que me recuperó al mundo de los libros. Entonces, me parece un libro, pues evidentemente todo el mundo sabe que es excelente, entonces si no lo has leído, pues léetelo, hay que leerlo. Es un libro que coge un poco de distancia porque la gente es muy pesada, con gran hermano, no sé qué, pero es un gran libro. Luego, si queréis una fábula mucho más cortita, son 130 páginas, es Revelar en la granja. Explica un poco, con una fábula de una granja, pues un poco lo que pasó con Stalin y Trotsky, ¿de acuerdo? Entonces, es un libro que está espectacularmente bien escrito y estás leyendo como un cuento de niños, pero no por eso tiene ninguna renuncia, me parece un librazo, sinceramente. Luego, entre estos, a mí me gusta más de Hemingway, El viejo y el mar. El viejo y el mar me parece una obra increíble, me parece una obra súper sencilla de un hombre, un viejo, que es un pescador en Cuba y va a pescar un pez. Ya está, esa es toda la historia, de pobreza absoluta y demás. Tan solo os digo que esta, marcado aquí azul, es un pescado y un hombre haciéndome llorar. No voy a decir nada más. Luego, de Germán Gese, Siddhartha. Este libro también lo he recomendado ya muchas veces, creo que es un libro tremendo, es un libro que para mí representa lo que es y debería ser la espiritualidad. La espiritualidad buena, como este camino, Germán Gese lo plasmo muy bien, ahora tengo más libros de él para explicar. Tengo un vídeo entero dedicado en YouTube, entonces tampoco me voy a alargar mucho con Germán Gese, pero tan solo decir eso, creo que Siddhartha fue un libro que me... es de los libros que más impacto han tenido en mí y creo que es un libro que está excelentemente escrito, me parece una obra maestra. Siddhartha es quizás una auténtica obra maestra. Germán Gese, premio de Nobel, evidentemente. Entonces, tenemos, si queréis algo que quizás no sea como tan espiritual, rollo budista y demás, tenemos al Demian, que creo que es una novela muy buena, que el Demian va más sobre la infancia y sobre la relación con más el mal, el bien, la exploración. Es un despertar quizás un poco más hipnótico, más cabalístico, más occidental, sin duda alguna, que es un libro brutal también, me encantó. Bueno, sabéis que tengo un vídeo sobre él y luego pues, evidentemente, si habéis leído algo de Gese y os gusta, los escritos autobiográficos son una puñetera maravilla. Este libro es Dios, este libro es increíble. Entonces, este libro, también hice un vídeo sobre él, entonces no me vuelvo a dar la chapa. Y luego, dos libros de Dostoyevsky. El primero, El Jugador. El Jugador creo que es una novela, creo que es ideal para introducirse en Dostoyevsky. Esto y Noches Blancas, que también es otra pieza espectacular, son dos maneras de introducirse a Dostoyevsky increíbles. ¿Por qué El Jugador? Porque es una novela breve, es una novela donde es puro estilo Dostoyevsky contenido. Está escrito con un ritmo, con unas descripciones, con una psicología, que es el punto fuerte siempre de Dostoyevsky, es que la psicología de los personajes, que es apabullante. Es un libro que no lo... Es la primera vez que cogí un libro y no lo podía soltar de lo metido que tenía. Tuve unas sensaciones dentro, es un libro que de verdad que es una maravilla. El Jugador es de mis novelas favoritas, esta edición en concreto es de La Media Tieta, que era de sus novelas favoritas también, y es increíble. Y luego, en contra de la opinión popular, que no es ni crimen ni castigo ni nada de esto, mi obra favorita, quizás con el jugador de Dostoyevsky, es El Idiota. El Idiota es... es duro, ¿vale? Es un tochaco, es un tochaco, pero joder con El Idiota. Tiene piezas de reflexión increíbles donde hay algunos personajes en concreto que se permiten unas licencias de explicarte cosas y es brutal, tiene... A ellos es un final excelente, es un final brutal, es un final realmente brutal de Dostoyevsky. Y es una obra muy curiosa, muy peculiar y muy... Tiene esta femen fatal que tienen siempre en los libros de Dostoyevsky, que con el hombre este desesperado, arruinado, es la decadencia de... Es la condición humana, Dostoyevsky es la condición humana, es maravilloso. Vale, estaba mirando el tiempo porque tampoco me quiero alargar en exceso. Entonces, con esto que ha concluido la literatura, si me tuvierais que preguntar cuál de estos es un must, que claro, aquí son... para mí son todo must lo que hay aquí, pero si os gusta más psicológico Dostoyevsky, si os gusta todo el mundo espiritual, Siddhartha o Demian, si os gusta el tema del amor, el sexo, los cuerpos, Milán Kundera, si os interesa algo más político, George Orwell, si os interesa algo extrañísimo, pero muy íntimo, Camus, y creo que conoce... perdón, creo que con eso lo cerramos. Creo que he dado unos buenos... unos buenos... unos buenos... pim, 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 pim. Pim, 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 porque no sé ni hablar. Entonces, filosofía, ¿de acuerdo? Lo de filosofía lo he dividido en varios sitios, en libros que creo que son más introductorios, libros que son un término medio y libros ya más puros de filosofía, ¿no? Entonces, voy a empezar. Empecemos, por supuesto, entonces con la introducción. Voy a empezar con lo que no es... Mira, creo que es una transición perfecta entre lo que era la novela y lo que era la filosofía y es pues el libro de Ernesto Castro de Memorias y Livelos del 15M. Este fue un libro también que me lo leí, lo devoré. O sea, la parte de Memorias de su 15M, que es una ficción autobiográfica donde no sabes bien bien qué es ficción y qué no. Y por último son 100 páginas de la Contra posmodernidad, que es de lo primero que escribió, que es una especie de... él dice que es como un panfleto contra la posmodernidad, que hay algunas reflexiones que me encantaron, súper críticas, como funciona él, a la hora de criticar ciertas ideas y ciertas cosmovisiones propias de la filosofía y de la sociedad posmoderna. Entonces, eso por una parte. Y por la otra, las memorias están muy bien escritas. Son unas memorias, podemos llamar a decir filosóficas, aunque no es... Es su paso por el 15M y las reflexiones que hace sobre lo que pasó y lo que iba pasando. Es un libro que creo que como introducción a la filosofía es muy bueno porque tampoco es filosofía propiamente dicho, está un término medio, es unas memorias con ciertas reflexiones, pero creo que es un buen impas. Hace un poco como Milán Kundera que se pone a reflexionar por encima sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces, continuando con el autor, que esto ya es... No es un libro, es un libro de diálogo filosófico, que es Jantipo del Morir, que pues lo entrevisté, que es mi vídeo en mi canal de YouTube. Más visto con diferencia. Y pues... Esta novela me parece una introducción excelente a la filosofía, más que nada porque no es un ensayo puro. Es un diálogo al modo platónico en Auschwitz, donde distintas presas se ponen a reflexionar sobre ciertos aspectos en relación a la muerte, relación al cuerpo, a la muerte, al alma y demás. Creo que es muy interesante acercarse a la filosofía desde estos lares, desde esos acercamientos un poco más del rodeo, pero creo que si no os atrevéis con algo más puro es interesante porque no vais a tener este efecto de ¡Uff! ¡Qué pereza! No vais a tener esta sensación de... No vais a tener este hastío. Os vais a tener quizás a esforzar en algún punto muy concreto, pero aparte de eso creo que es una muy buena novela introductoria. Entonces, luego, el mito de Sisypho. El mito de Sisypho ya es un ensayo filosófico. Este libro me he hartado de recomendarlo. Lo tengo hecho polvo porque lo he consultado mil veces este libro. Ya tengo... He cogido cierta distancia con Camus. Me dio muy fuerte. Lo tengo todo leído excepto la peste de él. Me dio muy fuerte porque a mí tuve mi momento donde este libro fue como... Este libro ha provocado momentos de mucha trascendencia en mí. Es un libro que realmente tuvo mucho impacto y sé que a mucha más gente le ha pasado esto. Con mucha gente he dialogado, gente de la carrera de filosofía, compañeras, colegas, amigos que han leído este libro. Y han pasado también... Es un libro que deja huella. Es un libro que deja huella al primer paso por el absurdismo o el existencialismo. Que esto es absurdismo. Filosofía del absurdo siempre es muy contundente. Siempre es muy fuerte. Es un... Te deja... Porque Camus te escribe susurrándote al oído. Entonces el impacto es profundísimo siempre. Y creo que es un libro que alumbra como un faro también a la vez. Porque acepta el no sentido de las cosas y a partir de ahí empieza a construir. Me parece un libro increíble. Tiene el principio que es sabido por todo el mundo. Que si lo queréis os leo. Que dice... No hay sino un problema filosófico realmente serio. El suicidio. Empieza así, ¿de acuerdo? No es pesimista. No es pesimismo. Esto no es pesimismo, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente. ¿Qué es filosofía? Este libro también me ha hartado de recomendarlo. Sé de bastante gente que se lo ha leído y le ha gustado mucho. Mucha gente pasó por un proceso complicado con la introducción de otro autor. Entonces, ir directos al libro. Son unas conferencias que dio Ortega. Aquí propone su concepción de que es la filosofía, que no es la concepción tradicional, pero que a mí me encanta. Porque le ha dado una fuerza a este ser frente al mundo, a este sentirse abocado, a este mar de dudas, a este nacer. En este es profundamente zambraniano, luego, porque Zambrano será su discípula, evidentemente su alumna, así es, vamos a decir. Porque es una discípula cero ortodoxa, muy cercana a un amuno también. Pero el caso es que me parece un libro muy interesante, que sí que quizás requiere cierto esfuerzo. Pero creo que es increíble, porque Ortega te cautiva profundamente. Entonces, pues eso. Pues quería... A ver, el tiempo vale, 17 minutos. Perdonad, eh. Siguiente. Vale, vale, vale. Estos también son muy introductorios. Que es de Javier Goma Lanzón, Filosofía Mundana. Este libro lo he recomendado y hay gente que me ha dicho que le gusta mucho. Esto es un libro de microensayos, ¿de acuerdo? De ensayos muy cortitos, de cuatro, tres, dos páginas. Entonces, que no tienes tiempo para leer mucho. Bueno, te coges y te lees uno o dos ensayos cada día, que vas a tardar cinco o diez minutos. Entonces, me parece perfecto también para coger el hábito de lectura y para adentrarse en la filosofía. Entonces, como Javier Goma tiene esta concepción de la filosofía como algo que debe ser mundano, su filosofía debe ser algo mundano, algo sencillo, algo profundamente humano, algo muy corriente, cotidiano en el buen sentido de la palabra, es decir, mundano. Hace reflexiones que nos apelan a nosotros como individuos. Creo que tiene mucho valor y Javier Goma es una persona que escribe con una elegancia, es muy elegante escribiendo, es muy caballeroso, es muy patriarca en ese sentido, como el Patricio, digamos, y considero que es un autor que, si queréis introduciros al mundo de la filosofía, es ideal por la prevedad y la sencillez de sus reflexiones en un sentido, como digo, bueno, repito. Y luego, pues evidentemente, si hemos pasado por el mito de Sísifo, pues toca el otro peldaño, que también lo hemos pasado muchos, que es el de las meditaciones de Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio es una obra del estoicismo que, si os recomiendo, si queréis leer sobre estoicismo, ir a los estoicos, ¿de acuerdo? No cojáis estos libros putrefactos de autoayuda, estos libros que desvirtúan y convierten al estoico en algo así como un mindfulness para ser un buen emprendedor, ¿de acuerdo? Porque eso es una atrocidad, es algo propio de vil, es algo vil, ¿de acuerdo? Es algo vil, es algo perverso. Por lo tanto, lo suyo es ir a leer realmente, pues, a los estoicos, como tal, con su filosofía, que bien conocemos todos, de la resiliencia, del aguante, de la dignidad. Yo creo que es un pilar fundamental, que no se toca, que está muy cerca de, por ejemplo, San Agustín, con la interioridad, la importancia a este Dios interior, a este volcarse sobre uno mismo para encontrar la paz, ¿no? La paz no la vas a encontrar en ningún lado excepto en ti mismo. Aunque esto entraría en pugna con el Aristóteles de necesitas un buen estado para tú estar bien, ¿no? A mí, si me preguntáis, soy más aristotélico. Bueno, entonces, bien, vamos ya a... Uy, no sé qué hacer. Vamos a los que son un poco término medio. Luego, pues, entonces, algo de que el que se había de tocar, de este libro ya he hablado, he hablado bastante. Entonces, esto es una biografía brutal de Clare, Clare, o Clare, Clare Carlisle, una espectacular filósofa, el filósofo del corazón, se llama el libro, la edición me encanta, además. Me encanta el formato este grande de Tauros. Se lee muy bien y es un acercamiento tanto de su vida como de su filosofía a la vez. A mí me gusta mucho hacer esto con los autores. Y quiero que con Kierkegaard tiene especial importancia porque explora ciertas ideas como sus eudónimos, su relación con su padre, su madre, que son, para mí, fundamentales, su expareja, que los aborda también desde una perspectiva filosófica y a la vez narrativa. Y creo que es una obra fundacional para lo que es llamado el padre del existencialismo en este sentido cristiano. ¿De acuerdo? Llevamos 20 minutos. Vale, esto vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Luego, Las confesiones de San Agustín. Tengo un vídeo dedicado a él entero de 40 minutos. Nos voy a dar la chapa. Leed este libro. ¿De acuerdo? Si queréis saber más sobre él, a mí me ha parecido increíble. Le puse 5 estrellas, lo flipé muy fuerte con este libro, me quedé absolutamente, brutalmente... Pero tengo un vídeo entero, no os voy a pegar la chapa, ¿vale? Entonces, quizás el libro que en este caso es filosofía más política, y creo que es un libro obligatorio, ¿de acuerdo? Aunque sea para luego decir, bueno, pues tampoco era para tanto. Pero creo que es un libro obligatorio, ¿no? Que es Mark Fisher, Realismo Capitalista. ¿De acuerdo? No hay alternativa, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda, ¿qué podemos plantear como alternativa? Hay una alternativa, hace un análisis del presente político y cómo podemos, desde la izquierda, proponer nuevas ideas imaginarias, qué líneas, qué tangentes, qué contradicciones imperantes hay en este sistema capitalista. Aborda temas como la salud mental, aunque eso lo abordará más en otros textos suyos, pero cambio climático, como ciertas contradicciones que fuerzan los límites de este sistema capitalista. A mí, mi capítulo favorito es Estalinismo de mercado, ¿de acuerdo? Una crítica a la burocracia capitalista espectacular. Entonces, creo que es un libro que hay que leer desde una perspectiva de izquierda, aunque luego sea para emanciparse del mismo. Pero creo, me parece, un sitio desde el cual empezar a construir teoría e ideología. Bien, vamos a entrar a Nietzsche, porque yo sé que aquí a mucha gente le gusta Nietzsche. Entonces, para entrar a Nietzsche o para entenderlo, creo que este libro es increíble. De Gilles Deleuze, de la editorial Cactus, este libro de Nietzsche es un librito que le pidieron después hacer el libro que recomendaré yo luego. Me parece un libro tremendo, porque te da ciertas ideas sesgadas por el propio Deleuze, evidentemente, tremendas. Y si queréis leer el Zaratustra, al final tiene un índice del significado de conceptos, y tiene un glosario de los personajes, de los principales personajes de Nietzsche, por ejemplo, El León, El Filosofo Crítico, El Intempestivo... Te hace básicamente que simbolizan las apariciones del Zaratustra, que creo que es importante. Luego, para adentrarse en el pensamiento de Nietzsche, yo creo que hay tres obras. Si os gusta el arte, El origen de la tragedia. Es un must, este libro, ¿de acuerdo? Este libro es fascinante, se puede hacer una edición más nueva que la que tengo yo, que la tengo que cambiar, porque está hecha a polvo, es súper antigua y tiene estas páginas, así que cuestan un montón de leer. Fue un libro que me encantó y es un libro que me gustó mucho releerlo, aunque el propio Nietzsche, en el que Homo, el siguiente libro que voy a recomendar, diga que apesta a hegelanismo, porque apesta a hegelanismo, porque hay Dionisos, Apolo... O sea, el impulso dionisiaco, impulso apolíneo, y como la síntesis en lo que es el arte, la música, la tragedia, el filósofo, el rey artista, ¿no? Diríamos. Entonces, creo que es una obra muy buena, tiene algunas cosas que, bueno, hay que aceptarle al señor Nietzsche, como llamar gordo feo a Sócrates, pero bueno, aparte de eso, todo bien. Luego, Eke Homo, que es su libro más autobiográfico, que me parece increíble, Eke Homo, que es Eke Homo, o Cómo se llega a ser el que seas, es un libro muy interesante, porque hace un resumen de toda su obra, va yendo obra por obra, aquí ya estamos empezando al Nietzsche de más de la locura, pero yo es una obra que recomiendo y que clarifica muchísimos puntos de su propia filosofía por el propio autor. Y, evidentemente, el Así hablo Zaratustra, este libro es un viaje, este libro es una maravilla, recomiendo más la edición de la llanza, ¿vale? Por cierto que esta, aunque no está mal. El Zaratustra es un libro espectacular, es un libro que enamora, es un libro que se puede releer 25 veces seguidas. Yo, este lo primero que leí, es pura literatura, ¿no? Para esto que sé que hay cierta gente, como Jesús G. Maestro, que tilda a esto de literatura, esto no es filosofía, esto es filosofía, ¿de acuerdo? Ya sé que no es el maestro del sistema como Gustavo Bueno, pero esto es filosofía potente. Aquí hay la formulación del eterno retorno también, aunque también aparece en un aforismo, pero bueno. Y por último, si ya sois lectores de Nietzsche, recomiendo leer Nietzsche y la filosofía de Gilles Deleuze, ¿de acuerdo? Yo este libro lo flipé, ¿de acuerdo? Lo flipé. O sea, lo flipé en colores. Cuando lo leí, pensé, me lo leí hace ya un tiempo, hace bastantes meses, en verano pasado creo más o menos, un poco más tarde, quizás septiembre o algo así, fue como, vale, esto es lo mejor que he leído hasta ahora de filosofía. Bueno, quedé absolutamente fascinado por cómo construye Deleuze, porque realmente es muy bestia, ¿eh? Lo que hace Deleuze, como la sensación que tenía en la cabeza como de estar leyendo algo completamente nuevo y una serie de piezas encajando, eso sí os aviso. Recomiendo haber leído bastante a Nietzsche y prepararse para contarse una obra dura, complicada, muy compleja, es un rompecabezas, pero es fascinante, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos con filosofía, ya lo que me queda, perdonad, ¿eh? Que estoy aquí, filosofía sacado, siento y la madre de libros. Espero no estar... 27 minutos, venga va, tengo que poner el turbo. Bien, pues evidentemente de clásico, antes hemos hablado de Seneca, hemos hablado de los estoicos, pues no podía faltar hablar de Platón, de los diálogos platónicos. ¿Cuál les recomiendo para leer? Para detener el nacimiento de la filosofía, evidentemente. Yo recomiendo leer, mis favoritos más que recomiendo leer, mis favoritos son, son todos de lo mismo, El Fedro, El Banquete, El Fedro y El Banquete son mis favoritos. Y La República, pero La República ya es más duro, ¿de acuerdo? Yo recomendaría empezar con El Fedro. Yo creo que El Fedro me parece una... O El Fedón, El Fedón también es muy chulo. El Fedro o El Fedón, recomiendo. El Fedro, si os interesa el tema de la retórica, del lenguaje, de lo escrito y del amor, que para mí la noción de amor que hay en El Fedro es espectacular, El Banquete, si os interesa el amor a saco, como El Ibris, donde hace el planteamiento, donde saca... donde saca la... Ay, Dios mío, no me acuerdo del nombre, qué desastre. ¿Diótima? No. Bueno, no lo sé. Lo pondré escrito porque esto es muy vergonzoso, ¿de acuerdo? Y El Banquete se os interesa el amor y La República se os interesa, pues, lo político, evidentemente. Y El Fedón, la muerte. El Fedón reflexiona sobre la muerte, la inmortalidad del alma y demás. Es el momento en que Sócrates se va a morir. Esa es la novela en la cual está... O sea, es el diálogo platónico en el cual está basado Jantí Poder Morir, de Ernesto Castro, que he comentado antes. Luego, esto ya es para gente que le mole la filosofía, que estéis metidos, porque estos ya son libros bastante durillos. Este especialmente. Varouge Spinoza. Ética demostrada según el orden geométrico. Libro duro. Libro extremadamente claro. A mi parecer, hay gente que se hace insoportable de leer y hay gente que le fascina su escritura. Entonces, a mí al principio se me hizo durísimo por el método este geométrico como tan proposición, demostración, colorario, así todo el rato definición. Pero una vez te adentras en él, se despierta una claridad. Zambrano se sentía profundamente atraído, ¿no? Por Spinoza, a nivel filosófico e intelectual. Tenía una admiración increíble por este autor. Una vez entras, lo flipas. Porque aparte, los libros últimos ya empiezan a tratar el tema, más tema de las pasiones, del alma. Hay una recuperación del material, del cuerpo. Una crítica a esta separación del cuerpo y el alma. A este pensar que el ser humano es algo así como diferente a los demás, que es el reino dentro del propio reino. Y no es eso. No es eso. Es una recuperación al 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 conatus, ¿no? A la vida que se expande, que 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 sigue entre su transcurso. Es un impulso vital fuertísimo. Nietzsche le encantaba a Spinoza. También lo criticó mucho, pero sintió algo así como un alma gemela de otro tiempo, escrito por su propia biografía. Bien, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bien, evidentemente, María Zambrano, todos sabéis lo que pienso de María Zambrano, comprar libros de María Zambrano, hacer de un altar a esta mujer, la amo, la quiero, soy su devoto y la admiro de manera profunda, ¿de acuerdo? María Zambrano, la quiero, simplemente la amo, la amo, la amo muy fuerte. Entonces, tengo varios vídeos dedicados a ella, entonces, y de verlos, básicamente. Por último, uno que siento admiración y a veces rabia con el libro de la España invertebrada, tenemos a Ortega y Gasset, los dos, el dúo filosófico. En este caso, Ideas y Creencias, donde para mí está el ensayo Ideas y Creencias de Ortega y Gasset, donde para mí está el ensayo, bueno, el primer ensayo que es la distinción entre las ideas se tienen y las creencias se está. Esta distinción me ha sido extremadamente útil, la concepción ortopédica del concepto y la idea me parece fascinante y me parece muy útil. Yo cuando voy a analizar un texto siempre tengo la distinción entre idea y creencia, entre donde se está y donde se piensa. A la vez analizar una hora de teatro, un texto, lo tengo siempre presente y creo que es algo muy útil y para la gente que le interese el tiempo, aparte de las confesiones de San Agustín, tenemos a Henry Bergson, un libro que flipé, Historia de la vida del tiempo, son las conferencias que dio, filosofía, esto es filosofía también, ¿de acuerdo? Se puede uno acercar bien, pero es filosofía, sed conscientes de ello, espectacular. Va cogiendo distintos filósofos clásicos, se hace una orden de la metafísica, Platón, Aristóteles, Plotino, Leibniz, y va desengranando de una manera que Bergson tiene una capacidad para meterse dentro de los sistemas y arrancar la esencia que es fascinante, de verdad os lo digo, es muy heavy lo que hace este señor, es realmente espectacular. Y además, explica, aparecen, de alguna manera, conceptos fundamentales de su filosofía, como son la intuición, como son el símbolo, lo de absoluto, relativo, que son cosas que yo utilizo mucho también a nivel conceptual, que son, de alguna manera, mi mapamundi, conceptual, a la hora de adentrarme a algo. Luego, hemos acabado de filosofía, vamos a estética, ¿de acuerdo? Tengo varias cosas. Primero, escrito sobre el sacrificio de la belleza de Rafael Argullol, es terrible, este libro, perdón, ya lo recomendó, Maldita Perfección, de Rafael Argullol, lo recomendé ya, entonces no voy a decir mucho, pero es un libro que me parece, para a la gente que le guste el arte, la poesía, lo artístico en general, creo que Argullol hace unos análisis muy bellos, muy bien escritos, escribe espectacular este hombre, muy desteta, y poco farragosos, muy poco farragosos, cero farragosos, de hecho, es como estar leyendo, se leen muy bien, y a mí me encantaron, de verdad os lo digo, se leen muy bien, yo lo recomiendo, si no queréis meteros en algo muy denso, os recomiendo esto, si queréis meteros en algo más denso, pues evidentemente tenemos cartas sobre la educación estética de la humanidad, de Schiller, de este libro ya lo recomendé, entonces no me voy a volver a meter otra vez, pero, espectacular, ¿de acuerdo? Es un libro de estética espectacular, Schiller, Goethe, toda esta peña, pues ahí está, este señor, con unas cartas que son una descensa de lo estético a unos niveles de la estética como disciplina y como educación, el porqué de una educación hacia la humanidad, hacia la libertad, hacia lo que es el vivir y no el sobrevivir, que me parece fascinante, y sobre música, pues evidentemente John Cage hizo un vídeo entero, y de haberlo, es el papá, es un hippie, y lo quieres, lo tienes que querer, ¿de acuerdo? Es espectacular, su concepción de la música es un zumbado, pero no es un zumbado, es un artista vanguardista, que si no son sinónimos, y luego, a quien le guste la música, esto, esto, cuidado, esto, no me lo he acabado aún, tened esto en cuenta, me lo estoy leyendo, pero lo estoy flipando, el porqué la música de Francis Wolfe, un ensayo puramente filosófico hacia lo que es la música, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la poesía, hice un montón de historias, están destacadas en mi Instagram, de recomendaciones poéticas que hay mucho más, si os interesa realmente ir a mi Instagram y estar destacado hablando de poesía solamente, pero bueno, igualmente, hubo un libro que no salió que lo amo, que es Poemas a la muerte de Emily Dickinson, aparte, me contestó por Twitter el traductor y no sé, de Robert Martín, espectacular, la traducción es buenísima, os lo digo en serio, o sea, la traducción me encanta, aparte, los libros se pueden leer en inglés también, entonces, podéis hacerlo, que es una cosa que yo recomiendo hacer, siempre, yo, si puedo comparar con bilingüe, lo hago, mira, no es Apocalipsis lo que espera, sino nuestros deshabitados ojos, aquí marcadísimo, este lo tengo bien marcado, es un libro que lo puse por Twitter, este libro me ha hecho entender la razón poética de Zambrano, en parte, evidentemente, nunca del todo, este libro me ha hecho entender cómo me debería relacionar o cómo me relaciono realmente yo con la poesía, ¿de acuerdo? es un libro espectacular, esta mujer escribe, es que es muy buena, es muy buena, y estos libros, pues ya los recomendé en las destacadas, entonces voy a ir más rápido, y de estos, sobre este libro, comenté en el vídeo que hay sobre Luna Miguel en busca del deseo, este libro, me encanta, poesía masculina, ¿de acuerdo? se lee muy rápido, también se lee muy bien, y me encanta porque me parece muy original a nivel conceptual, me parece, yo sigo defendiendo que este libro es un juego de máscaras, es un juego de personas, nunca mejor dicho, donde hay un juego de ocultación y desocultación, ¿no? donde hay un diálogo con ella misma, donde saca a relucir ciertos hechos que si no, no podría sacar mientras esconde otros, es un juego de ocultaciones, de perfumes, de colores, donde se escriben momentos crudos y momentos bellos, ya sabéis que lo he dicho mil veces, pero mi poema favorito de aquí es, bueno, Mis amigas rubias es tremendo, me encanta, Mis amigas rubias es un pedazo de libro, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Sí, otra conversación sobre feminismo en ese bistrot de la Bastille, es mi favorito, mi poema favorito, es un poema que me encantó, y ya, por si lo queréis saber, también me encantó lo que aprendí sobre los ojos de las mujeres leyendo a duras, Wittig y Benaméuer, precioso, también, luego, Rilke, brutal, brutal, tiene frases lapidantes, yo la frase, una existencia rebosante, me brota el corazón, me rompió el corazón para hacérmelo, para hacérmelo sentir, Rilke, bilingüe también esta edición, es la edición de, me recuerdo la nueva vía, cuando desde aquí si estás viendo el vídeo, te estimo muy mal, la vía, Fali San Jordi, que por cierto, mi abuela, momento promola, me va a vía, de acuerdo, es una escritora ilustradora, espectacular, premio nacional, vamos a decirlo, Karma Sulevandre, una crack increíble, la Luna Danjuan, es una, tiene libros brutales, entonces, si tienen ustedes críos, compren algo suyo, porque, ella tiene una concepción del libro infantil que no es infantil, de acuerdo, que entiende a los niños como lo que son, como agentes, que comprenden el mundo, quizás con más intuición que nosotros, de acuerdo, y siempre con la filosofía, con la mentalidad, con la concepción en la cabeza, de que un buen libro para adultos es un, un buen, hay, un buen libro para niños es un buen libro para adultos, donde no se subestima intelectualmente ni emocionalmente, sobre todo, al niño, lo cual me parece fundamental, porque es horripilante, es tremendamente horrible, como se infravalora, como se infravalora y se atonta a los niños, de acuerdo, cierro paréntesis, pero tela, entonces, perdón, de la editorial Trota, de Rilke, pues, pues, tremendo, me flipó, Holderlin, y hablado de él antes, si queréis algo más poético, de odas, ya lo he dicho, lo dije en las historias, de aquí saco mi concepto, de aquí saco mi concepto de patria, hogar y naturaleza, y el retorno, y lo que te quiero, Holderlin, de acuerdo, es un personaje que me fascina y me da miedo al mismo tiempo, y por último, tengo un vídeo sobre él, evidentemente, de Dante Ligueri, la divina comedia, o la comedia, en este caso, recomiendo la edición de acantilado, ya lo he dicho mil veces, me encanta esa traducción, creo que tiene un buen equilibrio entre belleza y comprensibilidad, y rigor, y al mismo tiempo, he leído varias de ellas, de acuerdo, entonces no me estoy sacando esto de la chistera, y al mismo tiempo, es bilingüe, entonces me gusta mucho ir chequeando el, lo he dicho, una edición muy potente, entonces, ¿qué más? ¡Yupala! ¡Teatro! ¡Woo! Evidentemente, pues lean ustedes todo Sheikhov, tengo un vídeo sobre él, Sheikhov es espectacular, Sheikhov captura la condición humana de lo más, el fondo último de los anhelos, es el dramaturgo de la esperanza, es el dramaturgo de esa lágrima que va a caer pero el sol saldrá, ¿no? Las tres hermanas es brutal, si me recomendáis, es que los dos, por favor, las cinco obras de teatro, ya no os digo los cuentos, que son muy buenos, pero las tres hermanas, El huerto de los cerezos, Ivanov, La gaviota y Tío Bania, tremendo, tremendo, son tan buenos que cuando a veces voy al teatro a ver según qué representaciones me enfado de lo que hacen. Evidentemente, pues dos clásicos de, pues, todo el drama de Tebas, ay Dios mío, de mi alma, ay Dios mío, de mi vida, vaya susto, se han caído la pila de libros que tenía aquí montada, luego, bueno, 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 cuando acabe el vídeo es lo que, qué desastre, qué desastre, con la tragedia griega, esto sí que es trágico. De Sófocles, Antígona y Edipo Rey, leer antes Edipo Rey de Antígona, si podéis leer todo lo de Tebas, mejor. Y por último, algo así más, más actual, americano, neo-cowboy, París, Texas, total, la película, Touché, pues, Locos de Amor, ¿de acuerdo? De Sam Sefar, una relación de contigo ni sin ti, amor tóxico, un diálogo potente. Nada, es esto, si ninguno de aquí los libros hace el peso, da igual, leer, ¿de acuerdo? Esto nadie ve estos trozos finales, pero igualmente, leed libros, porque es mágico, ¿vale? Así que nada, paseo un muy buen feliz San Jordi, paseo un San Jordi felicísimo, con la gente que queréis, y estimeo muy, ¿de acuerdo? Estimeo muy, ve, y de manera, de manera tendra. Chao, chao, os estimo.